Es sábado, ponte guapo, camisa y zapatos, revámonos, música petando en el carro Básicamente rimar es lo que hago, call me anything except vago Global Room es mi sala en verano, bacha y pizza soy más que un veterano Bananas del gas, delgado, siempre en peligro y de chicas rodeadas, delgado Tengo que hacerlo, hacer que suceda, dejar de dar vueltas, salir de la rueda El ritmo se me lleva con el ron y la hierba, no hay otra manera, no hay otra manera No tengo dinero, yo vengo a hacer crema, solo quiero bailar, quitarme las penas Sigo midiendo, controlando la escena, no soy ese mamón picándose, ma Es sábado, ponte guapo, camisa y zapatos, revámonos, música petando en el carro Música petando, música petando en el carro